Cuando participo y voto, vivo la democracia. Cuando exijo a mis gobernantes que cumplan sus propuestas, vivo la democracia. Cuando trabajo en un entorno sin violencia, vivo la democracia. Cuando mis decisiones desde el extranjero cuentan, vivo la democracia. Cuando defiendo la libertad de opinar, elegir y estar en desacuerdo, vivo la democracia. Gracias a ti y al compromiso del IEF con la ciudadanía, la democracia se vive todos los días.